Pequeños comerciantes del centro de la ciudad de Colima tienen buenas expectativas para el próximo programa del Buen Fin y que con ello les permita una recuperación económica, ya que por causas de la Feria de Colima, en los últimos días sus ventas han bajado considerablemente. Hay que aprovechar lo que son las ofertas, ahorita nosotros tenemos en lo que es la óptica unos desde 40, 50 hasta un 70% en lo que son las armazones. Sí, la verdad que sí, es cuando la gente aprovecha a realizar sus compras, que hay más ofertas. En el Día del Buen Fin vamos a dar mejor precio todavía para que se vengan y si no tienes un love fit para ruta, pues de una vez aproveche para que lo tengas. Señalan que este programa que tiene varios años realizándose, atrae a mucha gente hacia el centro de la capital, la cual aprovecha cada una de las ofertas que se tienen en cada uno de los negocios participantes. Reconocen que puede existir desconfianza, por lo que es recomendable asistir con anterioridad para corroborar los precios y descuentos. Pues que se mejoren tantito las ventas, va a haber buenas promociones, también va a haber a lo mejor venta de banqueta, que eso nos va a ayudar mucho en el tráfico a la gente, que la gente puede escoger a gusto sus productos. Pues no sé, va a haber una gran variedad de descuentos desde, no sé, 10, 20, 30 o hasta el 50% de descuento. Cabe destacar que el programa Buen Fin se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre del presente año. Manuel Pozos, Meganoticias.